El Espíritu Santo, hermanos, que podamos atesorar la Palabra, gloria a Dios. ¿Quiere adorar a Dios? Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. Jesús tú es la persona más importante en este lugar. ¡Gracias!